¡Hola a todos! Soy Demasis Basket, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que realmente bien. Antes de empezar a hablar de todo lo que tenemos, estoy haciendo un sorteo internacional de la camiseta del hombre del momento. Y no, no es Mike Muscala, es todavía mejor Anthony Davis, camiseta oficial de New Orleans Pelicans. Por aquí abajo os dejo el enlace para que podáis participar. Y bueno va, empezamos con esta gran defensa de LeBron James contra Ben Simmons. Es cierto que LeBron James últimamente no defiende absolutamente nada. Ahí en su mejor momento Miami realmente apretaba a un jugador, era un candidato serio, ganar el premio al mejor defensor del año. Pero en temporada regular se relaja y aquí esto es lo que pasa cuando estás defendiendo a un jugador que no supone una amenaza, que no te va a lanzar un triple, que, bueno, que pasillo a mí, yo si fuese Ben Simmons me sentiría insultado a ver si empieza a lanzar. Pero curiosamente en el partido de ayer se atrevió a lanzar un triple y estuvo más o menos bien lanzado, casi entra. Y si llega a entrar el pabellón de los Sixers se derrumba y sería, es que sería trending topic. Estoy seguro que si Ben Simmons, bueno, cuando Ben Simmons anote su primer tiro será trending topic en Twitter. Pero quien lo petó realmente fue la nueva incorporación de los Sixers, un jugador que está conquistando los corazones de los fans de Filadelfia. Tobias, bueno, no se llama Tobias, siempre digo Tobias, es Tobayas, pero me sale Tobias, Tobayas, a ver si me acostumbro a decirlo bien. Un hombre clave en la victoria contra los Lakers, Tobayas, 22.6 rebotes, 6 asistencias y tuvo un buen duelo anotador contra Kyle Kuzma. Un Kyle Kuzma que en el primer cuarto estaba a un nivel, a un nivel espectacular, anotando 23 puntos. Pero claro, el factor diferencial es que tienes a un Joel Embiid que quiere el MVP, a un Joel Embiid que quiere la grandeza, a un Joel Embiid que quiere conquistar el anillo con esta camiseta. 37 puntos, 14 rebotes y ahí no lo puedes frenar. Y también, por cierto, que gran mate de Tobias en la cara de Jabal McGee, si no recuerdo mal. Pero volvemos con el tema de Ben Simmons. Atención porque este verano se quiere reunir con Magic Johnson. Pero no para fichar por los Ángeles Lakers, sino para que le dé consejos para mejorar en la posición de base. Como sabéis, Ben Simmons un base muy alto y Magic Johnson un base de 2,6 metros realmente alto. Tienen bastantes similitudes y quiere, no sé, quiere entrar en su mente. No quiere explorar su juego, conseguir los trucos, los consejos para aplicarlo a su juego y de esta manera poder seguir evolucionando. Pero Magic Johnson que está dispuesto a hacerlo siempre y cuando tenga el ok de los Sixers, el ok de la NBA para intentar no violar la norma del tampering, ¿no? Porque si no le vuelven a clavar otra multa. Y luego Magic Johnson dijo que Ben Simmons es un jugador muy especial y que todavía puede llegar a ser lo más, ¿no? Un jugador que tiene unas buenas características. Y luego Magic Johnson, en otra información, dijo que aunque no hayan conseguido a Anthony Davis, el plan para este verano sigue siendo el mismo. No ha cambiado su estrategia, intentar fichar a un gran agente libre. Yo creo que algún gran agente libre, mínimo uno, va a llegar. Dos es más complicado, pero yo creo que al menos uno va a llegar. Por favor, déjame un comentario diciendo el nombre del jugador que te gustaría ver en Los Ángeles Lakers acompañando a LeBron James en esta aventura para conseguir el anillo de la NBA. Sería su cuarto como jugador en esta liga. Antes de pasar al siguiente tema, estamos hablando de agentes libres. Tenemos, por ejemplo, a Jimmy Butler de los Sixers, que será agente libre en teoría Filadelfia, lo quiere renovar. Pero Jimmy Butler sonaba fuertemente para reforzar a Los Ángeles Clippers, un equipo que ha hecho grandes movimientos para crear espacio salarial. Pero atención con esta información de Sam Amick, del medio prestigioso The Athletic. Cada vez hay más opciones de que los Clippers no vayan a por Jimmy Butler este verano. De momento, para ellos no es un objetivo realmente top, no es el objetivo primordial. Ahí encontramos a Kevin Durant, a Kawhi Leonard. El escenario ideal para ellos sería fichar a los dos. Si no pueden fichar a los dos, incorporar a uno de los dos. Pero si no pueden, ni a Kevin Durant ni a Kawhi Leonard, los Clippers, antes de decidir ir a por Jimmy Butler, tienen a otras opciones. Seguramente, pues, Clay Thompson, yo que sé, The Marcus Cousins. Hay una lista realmente tremenda. Y este verano vamos a disfrutar mucho. Bueno, va, seguimos. Hemos hablado de la gran conexión entre un jugador jovencito Ben Simmons y un jugador retirado. Una leyenda Magic Johnson, pero hoy hemos tenido otra conexión entre un jugador muy veterano que ya está al borde de la retirada y un jugador que sigue siendo más jovencito y que todavía tiene buenos años que ofrecernos. Dwayne Wade y Stephen Curry. En la finalización del partido se han intercambiado las camisetas, han hecho la foto y se han mostrado un gran respeto mutuo. Un Stephen Curry que tiene buenas palabras para Dwayne Wade le dijo a Dwayne Wade, todavía tienes gasolina, tío. ¿Estás seguro que te quieres retirar? ¿Por qué no juegas un par de años más? Curry intentando hacer todo lo posible para convencer a Dwayne Wade de que siga para que los fans y el mismo Curry puedan seguir disfrutando de su grandeza. Una grandeza que sigue ahí, sigue ahí, la sigue mostrando, por ejemplo, en el partido de hoy. Qué gran tapón en los momentos finales. A Kevin Durant recupera el balón y acaba haciendo un mate así un poco raro, pero canasta realmente decisiva. Y por la otra parte, Dwayne Wade también tuvo buenas palabras para el equipo de los Warriors. Dice que alucina con este quinteto de los Warriors, ¿no? Un quinteto histórico que se puede convertir en el más grande de todos los tiempos. Destacará a Dion Waiters, un jugador que desde que se lesionó la gente le ha perdido la pista, 24 puntos, 6 triples. Pero aquí el amo y señor del conjunto de Florida ha sido Richardson con 37 puntos, su máximo de carrera y un total de 8 triples. Aunque el grande en la victoria de Warriors después de remontar 19 puntos a Miami fue Kevin Durant, 39 puntos, un gran triple. Decisivo y luego una jugada polémica que despertó bastante rabia por parte de los fans de Miami. Pero para cosas grandes en este partido, la gran asistencia, posiblemente la asistencia del año de Demarcus Cousins. Clay Thompson ahí le hace un pase, utiliza la cabeza de Cousins para hacer una pared, una cosa que se utiliza mucho en el fútbol. Y qué bien le rebota y acaba notando una bonita canasta. Seguimos con Luka Doncic. Atención, se convierte en el primer jugador de toda la historia, de 19 años de edad. O menos que logra anotar 1.100 puntos antes del parón del All-Star Información vía Elias Spurs. Un Luka Doncic que, madre mía, qué dos grandes acciones finales nos dejó en el partido contra Portland. Trailblazers, dos acciones que sentenciaron el partido. Dos acciones que ayudaron a conseguir una victoria muy valiosa para el conjunto de Texas. Luka Doncic terminó con 28 puntos, 9 rebotes, 6 asistencias. Y destacada Damian Lillard con 30 puntos y 6 triples. Entonces, seguimos con una buena noticia. Como sabéis, Kyrie Irving estaba lesionado, ¿no? Sufrió una lesión que en teoría parecía grave. Se comentaba que podía estar 6 semanas de baja. Pero, información de Adrian Gognarowski, la lesión al final no es grave, por suerte. Y es day to day. Podría volver en el próximo partido. Pero los Boston Celtics irán con precaución. Y seguramente se perderá un par de partidos. Lo que es serio es la situación de Boston. No unos Celtics que Morris ya lo dijo. No estamos bien, no nos lo estamos pasando bien, no hay nada. No hay show time, no hay magia, no hay disfrute, no hay alegría. Espero que Brad Stevens, un entrenador que es realmente inteligente, pueda girar esta situación. Y seguramente lo va a hacer. Pero ya sabéis que la temporada regular no determina absolutamente todo. En los playoffs es donde verdaderamente tienes que mostrar el nivel. El verdadero nivel. Y en playoffs, los Boston Celtics, yo creo y confío que se van a poner en serio. Y quien se está poniendo en serio es Marvin Vagli. Un rookie, un rookie olvidado. Pero fue el pick número 2 de este último draft por encima de Luka Doncic. Un rookie que está evolucionando poco a poco. Un rookie que no tiene tanta presión mediática. Los focos están en Luka Doncic, entre Young, un poquito de Andréton. Pero este jugador más tarde o más temprano va a acabar explotando. Y va a demostrar que esa segunda elección fue merecida. Hoy 32 puntos con un 66% de acierto. Un tiros de campo, su máximo de carrera. Siete rebotes, un tapón, una asistencia y un robo en la victoria contra Fenix Sands. Dándonos ahí buenas sensaciones. Y seguimos con un fichaje. Como sabéis, los Atlanta Hawks cortaron al base Shelby Mack. Pero los Charlotte Hornets reclaman su contrato. Y se hacen con los servicios de este base. 7,9 puntos en su estancia como jugador de los Memphis Grizzlies. De un base normalito pasamos a un gran base. A Sean Wall, que ha reconocido que le ha perjudicado mucho el hecho de ir jugando con lesiones. Con molestias. Sus palabras recogidas de ESPN. Supongo que Dios me está diciendo que me tengo que sentar, relajarme y recuperarme. He jugado con lesiones durante toda mi carrera. Y si algo me molestaba y veía que no estaba roto, pues yo seguía, seguía forzando. Quería jugar. Y se ha dado cuenta que esa no fue la mejor decisión. Porque ahora su futuro peligra. No únicamente su futuro, sino el futuro de Washington Wizards. Porque, como sabéis, tiene un contrato realmente grande. Seguimos con un jugador que quiere buscar un gran contrato. Un jugador que se le acaba ya su estancia en Orlando Magic. A no ser que lo quieran renovar. Pero yo creo que Nikola Busevic ya va a despedirse de Orlando. Porque quiere ir a un equipo contender. A un equipo acorde a su nivel. Busevic en la victoria contra Atlanta Hawks. 19 puntos, 12 rebotes. Tienen complicado Orlando entrar a playoff. Ya únicamente por la plantilla que tienen. Pero están a únicamente una victoria y media de conseguir esa octava posición. Para mí sería una buena manera de despedir a un gran jugador de Orlando Magic. De despedir a Busevic por la puerta grande. Destacar también a Jonathan Isaac. El relevo generacional de Orlando, ¿no? Ya lleva dos partidos seguidos, notando 17 puntos. Con más de 50% de acierto en tiros de campo. Este último, 50. Ahí al límite. Bueno, cracks. Hasta aquí el vídeo de hoy. Dale un like al vídeo que ayuda. Oh, me ha dado en la cabeza, ¿eh? Además con la puntita, ¿eh? Dale un like al vídeo que ayuda a ir sacando más. Un abrazo para todos. Y un saludo también para a Mirle Desma, Carlos Infante, en Ruber, Johan, Gokunato y Alejandro de Jesús. Un abrazo y nos vemos muy pronto. Y otra cosa importante. En estos próximos días voy a estar a Madrid para ver la Copa del Rey. Y a ver si alguien también va y me lo dice. Y charlamos un poco y nos conocemos. Luego en el NBKC Barcelona, si no vas a Madrid y estás cerca de Barcelona, vamos a dar todos los partidos en directo con un gran ambiente. Y también se acerca el All Star. El sábado los concursos en directo. Y luego el lunes vamos a dar en diferido el All Star Gaming. Vamos a hacer dos grandes sorteos. Las camisetas oficiales del All Star de LeBron James y de Giannis Antetokounmpo. Y las hamburguesas a 5,95. Por lo tanto, venid, venid que lo pasaremos bien.